En Miami, una despiadada banda de ladrones estaba aterrorizando la ciudad, atacando bancos y vehículos blindados a plena luz del día. Armados con armas de asalto, actuaban con una precisión letal, a veces golpeando dos veces en un solo día. Durante un tiempo, parecían intocables, como si nada pudiera detenerlos. El FBI sabía que no eran simples criminales de poca monta, eran violentos, calculadores e implacables. Decididos a poner fin a su racha, los agentes predijeron el siguiente movimiento de la banda y organizaron una vigilancia, con la esperanza de realizar un arresto rápido. Pero lo que no esperaban era un sangriento tiroteo cuando los ladrones volvieron a atacar. El caos se desató. Los agentes del FBI, armados solo con pistolas, se encontraron enfrentando una lluvia de disparos de rifles. En menos de cinco minutos, se dispararon 145 tiros y la escena se convirtió en la confrontación más mortífera en la historia del FBI. ¿Quiénes eran estos hombres tan fríos? ¿Cómo se volvieron tan temidos y qué llevó a este enfrentamiento fatal? Esta es la historia del atraco más mortal en la historia de Estados Unidos. Una historia llena de peligro, giros inesperados y una carrera contra el tiempo. Quédate hasta el final para conocerla. Todo comenzó con una investigación del FBI. Las autoridades estaban tras la pista de dos hombres, William Matix, de Ohio, y Michael Lee Platt, de San Diego. Estos dos tenían la reputación de usar armas de alto poder y de moverse en autos robados. En 1984, se dirigieron a Miami y montaron un negocio de jardinería. En apariencia, parecía una operación normal, pero detrás de escena estaban involucrados en una serie de robos violentos. Para el otoño de 1985, el FBI comenzó a sospechar que estaban relacionados con varios de estos robos. La situación se intensificó en marzo de 1986, cuando ocurrió otro robo a solo unas cuadras, de donde más tarde tendría lugar un dramático tiroteo. Este crimen, como los demás, tenía el mismo estilo violento, lo que alertó al FBI y los llevó a acercarse a Matix y Platt. Lo que siguió sería uno de los tiroteos más infames en la historia del FBI. Matix comenzó su carrera militar en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1969 a 1972, trabajando como cocinero. Sirvió en Hawái y Okinawa y fue dado de baja honorablemente como sargento en 1972. En 1973, se unió al Ejército de los Estados Unidos, donde sirvió como oficial de policía militar en la 101A División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky, ocupando roles como líder de escuadrón y supervisor de patrulla hasta su baja en 1976. Por su parte, Platt se enlistó en el Ejército en 1972, entrenándose como infante. Completó la escuela de asalto aéreo en Fort Campbell y fue asignado a la unidad de policía militar, donde conoció a Matix. Platt fue dado de baja honorablemente en 1979. Tanto Matix como Platt tenían historias trágicas con sus anteriores esposas. La esposa de Matix, Patricia, y una compañera de trabajo, Joyce, fueron brutalmente asesinadas el 30 de diciembre de 1983 en el Hospital Metodista de Riverside en Columbus, Ohio. Ambas mujeres, investigadoras en cáncer, fueron encontradas apuñaladas en el laboratorio del hospital, atadas, amordazadas y con las gargantas cortadas. Matix sospechaba que Platt podría haber tenido una aventura con Patricia, y aunque fue considerado sospechoso en los asesinatos, nunca fue acusado. Tras la muerte de su esposa, Matix se mudó a Florida a su gerencia de Platt, y juntos iniciaron un negocio de jardinería y tala de árboles llamado Yankee Clipper Tree Trimming Service. En mayo de 1985, Matix se casó con Christy Lorne, pero el matrimonio duró poco. Ella se mudó solo dos meses después, tras un incidente en el que Matix se enfureció al descubrir que ella estaba embarazada. Más tarde, dio a luz a su hijo después de la muerte de Matix. La situación de Platt también fue desgarradora. Su primera esposa, Regina, con quien se casó en 1975, fue encontrada muerta por una herida de escopeta en la boca el 21 de diciembre de 1984, y su muerte fue declarada suicidio. Luego, Platt se casó con su segunda esposa, Brenda Horn, en enero de 1985. Antes de comenzar su ola de crímenes, ni Platt ni Matix tenían antecedentes criminales, y ante el mundo exterior parecían hombres comunes. Incluso Brenda, la segunda esposa de Platt, afirmaba no tener idea de que su esposo y su amigo íntimo llevaban una doble vida como ladrones armados. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro y mortal en 1985. El 5 de octubre de ese año, Platt y Matix cometieron su primer asesinato. Elmo Brielle, un hombre inocente que practicaba tiro en una cantera, no tenía idea del peligro que corría al cruzarse con ellos. Platt y Matix lo mataron a sangre fría, abandonaron su cuerpo y robaron su auto. Pasarían meses antes de que su cuerpo fuera descubierto y un año entero antes de que fuera identificado. Sin alguien que reportara el robo, su auto se convirtió en el vehículo perfecto para escapar en futuros crímenes, manteniéndose alejados de las sospechas de las autoridades. Desde ese momento, Platt y Matix emprendieron una serie de robos violentos, volviéndose cada vez más peligrosos con cada uno. No solo eran ladrones, sino que parecían disfrutar usando sus armas. Como exmilitares, ambos eran altamente habilidosos con armas de fuego, lo que los convertía en una amenaza aún mayor para cualquiera que se interpusiera en su camino. El 12 de marzo de 1986, su mortal rutina golpeó de nuevo. Mientras practicaban disparos en otra cantera cerca de Miami, se encontraron con un tirador aficionado llamado José Colasso. Fingiendo ser amigables, Platt y Matix lo hicieron sentir seguro antes de, de repente, volverse contra él. Lo acribillaron sin dudarlo y robaron su auto, como ya habían hecho antes. Esa misma noche, tras el asesinato de José Colasso, Platt y Matix manejaron el auto robado hasta el departamento donde escondían su arsenal y revisaron sus armas con precisión meticulosa. Ambos sabían que el asesinato de Colasso sería investigado, pero confiaban en que sus pasos meticulosamente calculados mantendrían su identidad en la sombra. Desde el inicio, habían perfeccionado una rutina, ocultar cualquier pista que los conectara con las escenas de sus crímenes y, una vez con el auto en su poder, desmantelarlo para hacer desaparecer cualquier huella o prueba. Sin embargo, no contaban con que la policía comenzaría a anotar un patrón en los asaltos y asesinatos. La violencia y la precisión militar con la que estos actos se realizaban tenían el sello distintivo de criminales experimentados, y los detectives estaban cada vez más cerca de vincular todos estos eventos. Fue entonces cuando el FBI se unió a la investigación, comprendiendo que estaban tras un par de delincuentes sumamente peligrosos. Los agentes sabían que no solo se trataba de robos de autos o robos a mano armada, sino de una serie de crímenes sistemáticos que involucraban asesinatos a sangre fría y una organización inquietante detrás de cada asalto. Para Platt y Matix, esta presión solo aumentaba su adrenalina. El 10 de abril de 1986 decidieron dar un golpe a un mayor y planeaban robar un banco de la zona. El día señalado, armados hasta los dientes y sin remordimiento alguno, irrumpieron en el establecimiento y desataron el caos. Al entrar al banco, Platt y Matix exhibieron su experiencia militar y su absoluta falta de compasión. Platt se movía rápido y con precisión, dando órdenes claras y apuntando su rifle hacia los empleados y clientes, mientras Matix controlaba la entrada, asegurándose de que nadie escapara ni diera la alarma. Las miradas aterrorizadas y los gritos de los rehenes parecían no afectarlos en lo más mínimo. El dúo avanzó de manera coordinada, tomando el dinero de las cajas y amenazando con disparar si alguien desobedecía. Pero, en su impulso por realizar el atraco rápidamente y con el mínimo error, cometieron un descuido. Uno de los empleados logró activar la alarma silenciosa. Sin darse cuenta, Platt y Matix siguieron ejecutando su plan con precisión. En cuestión de minutos, llenaron una bolsa con el dinero y empezaron a dirigirse hacia la salida. Sin embargo, cuando cruzaron la puerta principal, fueron recibidos por un número inesperado de patrullas y agentes del FBI, quienes habían respondido rápidamente a la alarma silenciosa. Platt y Matix, aunque sorprendidos, reaccionaron de inmediato. Sabían que, en su situación, la única salida era abrir fuego. Sin vacilar, comenzaron a disparar contra los agentes con sus armas de alto calibre, iniciando un tiroteo que rápidamente alcanzó un nivel brutal y despiadado. El enfrentamiento fue feroz. Los agentes del FBI, liderados por Benjamin Grogan y Jerry Dove, intentaron contener a los delincuentes mientras se protegían tras sus vehículos. Platt y Matix usaron el auto robado como escudo, y su experiencia en combate les dio una ventaja táctica inicial. Disparaban sin pausa, precisos y letales, logrando herir a varios agentes en los primeros minutos del enfrentamiento. A pesar de estar en inferioridad numérica, su armamento pesado y su determinación los convertían en adversarios extremadamente peligrosos. Mientras los agentes del FBI intentaban maniobrar para reducir la ventaja de los criminales, Platt y Matix respondían con disparos certeros sin mostrar señales de cansancio o miedo. Los agentes Grogan y Dove, decididos a detenerlos a toda costa, buscaron una forma de acercarse a los delincuentes. Dove intentó rodearlos mientras Grogan mantenía la atención de Platt y Matix desde otro ángulo. Sin embargo, el plan resultó peligroso. Ambos agentes fueron alcanzados en el intercambio de disparos. Grogan fue mortalmente herido en la cabeza, y Dove, herido de gravedad, cayó al suelo. Aún así, los demás agentes no se rindieron y continuaron el ataque. A pesar de la trágica pérdida de Grogan y la grave condición de Dove, los agentes restantes del FBI, comprendiendo la gravedad de la situación, se reagruparon rápidamente. La determinación en sus rostros reflejaba una firme convicción de que debían detener a Platt y Matix a cualquier costo. Aunque el fuego cruzado era intenso y los agentes estaban en clara desventaja frente al armamento de los criminales, mantuvieron su posición, utilizando los vehículos y cualquier estructura cercana como cobertura. En ese momento, uno de los agentes, Edmundo Mireles, resultó herido en el brazo izquierdo por una de las balas de Platt. La herida era grave, y la sangre empapaba su uniforme, pero Mireles no retrocedió. Con una fuerza impresionante y una determinación casi sobrehumana, levantó su escopeta con una sola mano y avanzó hacia el auto donde se encontraban Platt y Matix. Aunque los disparos de los criminales continuaban, Mireles, ignorando el dolor y el peligro, cargó hacia ellos, disparando repetidamente su escopeta con una puntería letal. Los disparos de Mireles impactaron con fuerza, alcanzando a ambos hombres en varias ocasiones. Platt, que había mostrado una resistencia extraordinaria y seguía disparando a pesar de sus heridas, finalmente empezó a tambalearse. Los impactos recibidos eran ya demasiado graves para ignorar, y poco a poco su fuerza comenzó a desvanecerse. Matix, por su parte, que ya había sido alcanzado en varias ocasiones durante el tiroteo, se desplomó finalmente, dejando de responder y quedando inmóvil. Sin embargo, incluso en esos momentos críticos, Platt parecía decidido a no rendirse. Se aferraba a su arma con lo que le quedaba de energía, con la mirada desafiando a los agentes hasta el último segundo. Pero finalmente, tras varios disparos más, su cuerpo sucumbió al daño acumulado, y cayó sin vida junto a Matix. El enfrentamiento, que duró menos de cinco minutos pero que pareció una eternidad para todos los presentes, finalmente había concluido. El silencio que siguió al tiroteo fue casi abrumador. Los agentes, exhaustos y algunos gravemente heridos, comenzaron a evaluar la situación. La escena era devastadora. Vehículos destrozados, rastros de balas y sangre cubrían el lugar, y las pérdidas humanas se sentían profundamente. Aquel día, el FBI perdió a dos de sus mejores agentes, Benjamin Grogan y Jerry Dove, quienes dieron su vida en cumplimiento del deber. Otros agentes resultaron heridos y llevarían las cicatrices de este enfrentamiento por el resto de sus vidas, tanto físicas como emocionales. El enfrentamiento entre el FBI y Platt y Matix pasó a la historia no solo por la brutalidad del tiroteo, sino también por las lecciones que dejó en cuanto a tácticas, armamento y preparación para enfrentamientos de alto riesgo. La agencia revisó a fondo sus procedimientos, desde el equipamiento de sus agentes hasta las tácticas de enfrentamiento. La necesidad de armas más potentes y de entrenamiento especializado en situaciones de combate urbano se volvió evidente, y a partir de ese día, el FBI tomó medidas para que sus agentes estuvieran mejor preparados ante futuros enfrentamientos. Para la comunidad de Miami, aquel tiroteo fue un recordatorio sombrío de los peligros de la delincuencia violenta que asolaba la ciudad en aquellos años. Los nombres de Grogan y Dove se convirtieron en símbolos de valentía y sacrificio, y su legado impulsó cambios importantes en las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Este fue uno de los enfrentamientos más sangrientos en la historia del FBI, un evento que cambió para siempre las tácticas y el armamento de la agencia. La valentía de estos agentes sigue resonando hasta hoy, inspirando a futuras generaciones y recordándonos el precio de la justicia. ¿Te gustaría conocer más historias fascinantes? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir otros casos que cambiaron el rumbo de la historia.